Mejor, no pasa más. Uno de mis profesores de teología en el instituto fue el doctor Francisco Lacueva. Un día estaba Francisco Lacueva en una conferencia que había visitado y quien presentó al doctor Lacueva no dijo ninguna mezcla, pero dijo, está con nosotros el doctor Francisco Lacueva, que es eso, lo otro, lo otro, lo otro. Y la cueva estaba en el ánimo, así. Y de pronto le dio un paso, pero el doctor, el público es eso. Y él dijo, queridos hermanos, la persona presentada aquí esta mañana no está. Les habla el hermano Francisco Lacueva. Es decir, no quiero decir que los títulos no tenían importancia de la puerta para caer al fondo. Pero dentro, el gran privilegio es que somos uno en Cristo Jesús. Gracias por vuestra atención, gracias por el cariño que hemos recibido. Y estoy convencido de que el Señor hará, con su palabra, lo que ha determinado en su propósito para nosotros esta mañana. Hablé del rostro glorioso. Quiero dar vuelta totalmente para hablaros del rostro obediente de Jesús. Y ese rostro obediente lo encontramos también en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 26. En los versículos 36 al 46. Es uno de los pasajes más tensos y yo diría más dramáticos de todo el Evangelio en la Virgen de Cristo. Leemos la palabra del Señor. Mateo, capítulo 26, versículo 36. Entonces, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Echemarín. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entretanto que voy allí y hoy. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comentó el triste tercio y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, verás conmigo. Yendo un poco adelante, se mostró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Leemos un poco más adelante, vino luego a sus discípulos y los salió durmiendo y dijo a Pedro, Así que no habéis podido verás conmigo una hora, verás y orar para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne debe. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los salió durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo, tortilla y descansa. Y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantados, vamos, ven, se acerca el que me entrega. No sé si notáis una expresión en los dos que es común, a partir de lo que voy a hablar sobre el rostro. ¿Qué hacían los discípulos en la transfiguración? Dormir. ¿Y qué hacen en ese manera? Bueno, parece que es la forma natural de los discípulos, por mí. Y sobre todo en los momentos importantes. Aquí el sueño vuelve a hacer presa de ellos en un momento clave, crucial, esencial en la vida de Jesús. Tres cosas quiero mencionar también en este tema. Primeramente, el rostro de Cristo. En segundo lugar, la lección que voy a sacar de ese rostro. Y finalmente, la demanda o la determinación. Yo creo que esta mañana no podemos salir de aquí con un consejero. Dios nos trajo a este lugar no para escuchar algo, sino para encontrarnos con Jesús. Dios nos trajo aquí esta mañana para que el rumbo de tu vida y el mío cambie. Y sigamos a Cristo. De otra manera, Dios trajo a su iglesia esta mañana a este lugar para que cada uno de nosotros comemos un compromiso personal con Jesús. Y digamos a Cristo, cuente conmigo. Voy a decir para tu padre que es el rostro. Primeramente, el rostro. Esencialmente, este es un rostro obediente porque es un rostro que está inclinado a tierra. El pasaje es impresionante. No sé por qué causa, en la predicación del Evangelio y en la exposición de los Evangelios, que el semaní lo pasamos por aquí. Hablamos ahora en Navidad mucho del nacimiento de Cristo. Hablamos de vez en cuando del bautismo de Jesús. Hablamos de las parábolas, de las enseñanzas, tal, 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 tal. Y finalmente, la cruz. Pero antes habla de la cruz, es el semaní. Por tanto, no podemos avanzar en el programa de Dios para la salvación si no pasamos necesariamente por el semaní. El semaní es el lugar donde Cristo entra con los suyos después de la última cena. Hay un que con Jesús. Buda se ha marchado para buscar a los que iban a aprender a Cristo. Y es muy probable que Judas regresó con el grupo que él conducía y lo llevó al cenáculo. No a Jesús y María. Al lugar donde había cenado. De manera que cuando llegan allí y se organiza el gran ruido natural de un grupo tan grande, Marcos, Juan Marcos, que estaría durmiendo, y es muy imposible que fuese en la casa de la mano de Juan Marcos, donde se celebró la última cena, despierta. Y a ellos les sorprende y engancha una sábada, dice el texto bíblico, algo ligero, y sale detrás de ellos para ver qué iba a pasar. ¿Judas no está allí Jesús? ¿Dónde va a estar? No puede estar en un dosis, sino en Jesús. Es decir, en el lugar donde habitué antes de ser un día con el sol. La tristeza y el padre del alma de Jesús. No es una tristeza momentánea, transitosa, pasajera. Es una tristeza angustiosa. Me sorprende las palabras de Jesús. Mi alma está muy triste hasta la muerte. A veces nosotros decimos que Jesús, como Dios, no puede tener tristeza. Bueno, efectivamente, en su naturaleza divina no. Pero sigue en su naturaleza humana. De manera que la tristeza conmociona el alma humana de Jesús. Solo desde la humanidad puede decir, Cristo, estoy angustiadamente triste. O tengo una tristeza mortal, que es lo que dice el texto. La tristeza invade el alma de Jesús. Y en medio de esa tremenda tristeza que invade su alma, Cristo busca compañerismo. Cristo busca ayuda. Cristo busca presencia de los suyos en el momento de mayor tensión en su vida. Quiero decirle que en la cruz hay sufrimiento, pero no hay lucha. Pero en la cruz hay lucha. De manera que Cristo dirige a los suyos, velad conmigo. Ahora, en medio de ese, velad conmigo, el Señor está buscando compañeros de oración. Porque ¿qué iba a hacer Jesús en esa semana? Iba ahora. La angustia se expresa en palabras. Pero no en unas palabras cualquiera, dichas de cualquier manera. En la Carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 7, nos dice cómo fue esa oración. Y el escritor de la epístola dice que Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que tenía o al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Yo creo que no hay forma de decir la densidad de la oración de Jesús más que de esta manera. Clamor significa grito de angustia. Y no solamente hay clamor, hay fuego, hay súplica, hay lágrimas. Es una oración que me impacta sólo con imaginarme lo que está ocurriendo de ese. Ahora, la pregunta que surge inmediatamente es esta. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo está así? ¿Por qué hay agonía? ¿Por qué hay soledad? ¿Por qué hay angustia? E indudablemente, para responder a esa pregunta, tengo que preguntarme primeramente, ¿quién es el que agoniza? Me voy a la Biblia y descubro que aquel que entra y que se va a agonizar es Dios eterno manifestado en casa. Voy al Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 14. Bueno, comentemos, con el versículo 1 primero. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y ahora llego al versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero aquel verbo que se hace carne no disminuye en nada su condición divina. Por tanto, hemos visto su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios está absolutamente en Cristo. De manera que en Cristo habita corporalmente, ¿qué cosa? La plenitud de la verdad. No te calles con eso. A veces tenemos los creyentes. Los creyentes son los no creyentes. Cuando estudias un tema siempre te decantas por el lado que más te gusta, ¿verdad? ¿Qué? Vamos a hablar de reversión. Algunos se decantan por un lado y otros se decantan por el otro. Y unos se enfatizan que es la única verdad y los otros tienen la única verdad. Y al final de todo nadie sabe quién tiene la verdad. Y los que sufren son los pobres creyentes. No es así. Dios no mengua en nada nunca. Cuando el verbo viene a la tierra en forma de hombre, visible en forma de hombre, en él está presente la dimensión espinita de la segunda persona de la deidad. ¿Lo creéis? Si no fuese así, el sacrificio de la cruz no tiene valor. Porque un hombre no puede sustituir a todos los hombres. ¿Me estáis viendo? Solamente cuando esa vida humana sea de infinita, ¿por cuánto es la naturaleza humana de quién? De la segunda persona de la deidad. De manera que cuando Cristo está en la tierra, la gloria de Dios, las perfecciones de Dios, comunicables e incomunicables, están en Cristo. ¿Crees que Cristo es omnipotente cuando está en la tierra? Por supuesto que sí. ¿Y crees que es omnipresente? Bueno, dirás tú, no, omnipresente, ¿no? Porque cuando está en Judea, no está en Jerusalén, y cuando está en Jerusalén, no está en Galilea, no, 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 omnipresente, ¿cómo no? Juan dice algo sorprendente hablando de Cristo. Refiriendo a Jesús, dice, el que está en el seno del Padre. Quiere decir que está en la tierra, pero está en el seno del Padre. Todas las perfecciones de la deidad están en Cristo. Y una de las perfecciones de Dios, que lo distingue de cualquier ser creado, es su santidad. Recuerda que cuando los querubines, los serafines, adoran a Dios, Isaías capítulo 6, ¿qué proclaman de Dios? ¿La omnipotencia o la santidad? La santidad. Y dice que los ángeles delante del trono glorificaban a Dios diciendo, santo, santo, santo. A veces nosotros, literalistas como somos, y en un contexto idiomático y expresivo distinto completamente al de los judíos, hablamos del Dios tres veces santo. ¿Oíste al verdad? El judío no tiene forma de construir un superlativo como el sol, en su idioma. Él no puede decir santísimo y se queda tan, que para construir un superlativo absoluto y hebreo tienes que repetir tres veces. Lo que quieres, él va. De modo que para decir que Dios es infinitamente santo, que dice que es santo, santo, santo. Cuando quieres hacer un superlativo de advertencia, repites, no, vente la palabra. Ahora, de ahí, doy el bosquejo, no, doy la idea, luego me van a ir los predicadores, doy la idea de un tema fantástico en la Biblia, que son los dobles llamados. De modo que Dios llamó a Abraham todo, Abraham, Abraham. Y a hacer un agrícola, Chimón, Chimón. Cada vez que hay un doble llamado es una advertencia solemne. ¡Apiende! No, 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 Chimón, Chimón, escúchame. Esto mi madre me llamaba muchas veces, pero le corría los apellidos, ¿sabes? Cuando tu madre me decía, Samuel Pérez Millos, venga acá, ¡pum! Ardía. No es que llegaba al superlativo de la banda y va a recibir el salario de mi pecado. Ahora, aquí el Señor Santísimo, el Dios Santísimo, manifestado en Cristo, entra en ese marido. La persona divina nunca se separa de su deidad. ¿Me está siguiendo? Ahora, junto con la deidad, y a veces nosotros, nos vamos a separar. Jesús es Dios, por tanto sabe todo. Bueno. Como yo sí, no tengo la verdadera duda. Pero el conocimiento humano, de la naturaleza humana de Jesús está limitada, voluntariamente, para ser como hombre. De manera que cuando Jesús dice, ¿quién me tocó? Bueno, es que está jugando a ver si yo. No, no, no. Está diciendo, ¿quién me tocó? Porque lo único que yo sé, es que de mí ha salido, ¿qué? ¡Virtud! ¡Obed! Cuando Cristo le pregunta a Dios, ¿cuánto va a ser la fecha de tu venida? ¿Qué dice Jesús? Uno de la venida del Hijo del Hombre no sabe nadie, solo el Padre, ni los ángeles, ni el Hijo. ¿Todo por eso? Luego hay algo en el seno de la Deidad que el Hijo no sabe, pero el Hijo es el Padre. No, porque es el lobo, es el eterno. Todo cuanto el Padre sabe, lo sabe el Hijo. Entonces, ¿qué quiere decir? Como Hijo, en su naturaleza humana, no sabe eso. Porque Dios, en Cristo, reserva, limita, el conocimiento humano a las necesidades de su misterio, de lobo salvador. Ahora, quien entra en Gesemaní, no es solamente Dios, esta fin hombre. No podemos olvidar esta impresionante dimensión y realidad de Cristo. Cristo es una persona divino-humana. Entretamente Dios, consustancial como el Padre y el Espíritu, y perpetuamente hombre desde la confección. Por tanto, en la persona divina del Verbo Eterno de Dios, existe o subsiste, es la palabra técnica, dos naturalezas. La naturaleza divina, que le corresponde eternamente, y también la naturaleza humana, que fue asumida en la persona divina, durante el tiempo, desde la concepción virginal en Valeria. Esta naturaleza humana es santísima. Porque quien santifica la naturaleza humana es la persona divina, que es un sistema. A veces oigo cosas curiosísimas. Oigo verdaderos alegatos en relación con su naturaleza humana. He oído que Jesús el hombre era impecable, porque no había sido concedido por un Padre humano. Luego, la concepción normal de un hijo es un pecado gravísimo. Esa forma natural que Dios ha establecido para concebirlo. Dice, ah, sí, es verdad, no. Pero es santo porque fue concebido por el Espíritu Santo. Pues no, no dudo que el Espíritu Santo operó especialmente en la concepción de Cristo, pero no lo dice en la Biblia, que es la santidad de Cristo, pues es por eso. Jesús es santo porque la persona divina del Hijo de Dios se expresa, actúa, funciona, por cualquiera de sus dos naturalezas. Por tanto, quien santifica la humanidad de Jesús, ¿quién es? La persona divina, Jesús existe. Así que cuando anuncian, el ángel anuncia a María el nacimiento, ¿qué le dice? En vuestra versión, Reina Valera 60, lo pone de esta manera. Por tanto, el santo ser que nacerá, no está santo ser. En Ríos, está santo. Y un artículo que le dice. La versión antigua, Reina Valera 1925, 1905, la Biblia se pone. Esto dice, por tanto, lo santo que da la Biblia se pone. Porque quien nace en Belén no es un ser santo, es lo absolutamente, infinitamente, totalmente, plenamente santo. Es Emanuel, Dios con nosotros. De manera que quien entra en ese maní es una persona irrepetible. No hay ninguna referencia a ella en la historia de la humanidad, ni en la historia de los ángeles, ni en la historia de los cielos, ni en la historia de la tierra. Es Dios manifestado en Cábal. Ahora, quien llora y agoniza es Emanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Cuando agoniza y llora, ahí tengo que preguntarte, ¿por qué? Bueno, específicamente, Hebreos dice que oró con gran clamor y lágrimas al que le podía librar, ¿de qué? De la muerte. Luego, la agonía de que se maní tiene que ver con la muerte. Cuando tú vas a la Biblia y preguntas, ¿qué es la muerte? En el concepto bíblico, difiere absolutamente de la muerte en el concepto filosófico. Cuando tú abres un diccionario de la lengua castellana y buscas muerte, encuentras esta definición. Cese de la vida. Término de la existencia. ¿Es eso la muerte? Sí, filosóficamente sí. Para Dios la muerte no es cese de nada. Sino un estado definitivo o un estado de separación. Cuando una persona, para la Biblia, muere físicamente, Cristo en la cruz del Calvario que dice, Padre, en tus manos, ¿qué? Encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, espiró, es decir, murió. La muerte física significa que la muerte física es la separación entre la parte material y la parte espiritual del hombre. Cuando eso se produce, el hombre muere. Pero en la Biblia la importancia de la muerte física no tiene ningún valor en relación con la originante, la muerte que origina esa situación física, que es la muerte espiritual. La muerte espiritual en la Biblia es la separación entre el hombre y Dios a causa de qué? A causa del pecado. La Biblia dice que la vida está en Dios. Por tanto, desconexión de Dios significa entrar en un estado de muerte, de muerte espiritual. Dios dijo a Adán, el día que en él comienes, el día que me desobedientes, ciertamente morirá. Luego, en el momento en que Adán tomó del árbol prohibido y comió, en ese instante, su pecado produjo una separación entre el hombre y Dios. Esa separación se llama muerte espiritual. Y cuando la muerte física se produce en el estado de muerte espiritual, se proyecta a muerte segunda o muerte eterna. ¿Me estáis diciendo? Es decir, todo aquel que muere sin haber recibido vida, y la vida la recibes cuando crees en Cristo, ¿qué ocurre? Condenación eterna. Muerte perpetua. Muerte segunda. Muerte de vida. Por a Cristo entra en Jesucristo María. Él sabe que tiene que dar su vida en la cruz por nosotros. ¿Siente Cristo angustia por eso? No. Él mismo dijo, para esto he venido. Por tanto, la cruz para Cristo es un proceso, un paso más en la obra que Dios le había encomendado. Pero lo que Cristo siente como hombre que le conduce a una angustia al tanto, es el hecho de que tenga que ser desamparado del Padre. Es el hecho de que tenga que entrar en la experiencia de mi muerte espiritual. Quiero decirte que en la cruz del Calvario, Dios en Cristo, no me ha sustituido solo en mi muerte física para ser mi esperanza en la resurrección. Me ha sustituido necesariamente en mi muerte espiritual. La Biblia dice que Dios cargó sobre él, ¿qué cosa? El pecado de todos los hombres. Y ahí en que se van y Cristo ora, llorando y angustiadamente a causa de esa experiencia. Voy a la escritura y leo esto. Con todo que Oba hizo quebrantarlo, sujetándolo a Padre. El Señor va a gustar la muerte por todos. Esa situación de experiencia que nunca en su humanidad había experimentado, valga la circunstancia. Esa situación de angustia tremenda sabiendo que el Padre va a apartar su rostro de él. Y que la relación de comunión plena entre él y el Padre va a interrumpirse en la cruz, lo llena de angustia. No quiere experimentar eso. Y Cristo dice a su Padre, Padre, si hay otra manera de redimir a los hombres de este muerto, yo quiero redimirlos así, pero si no. No me vuelvo atrás, no lo que yo quiero, sino lo que yo quiero. Bueno, hermanos, ¿habéis entrado en esa dimensión? ¿Habéis sentido la dimensión espiritual de Jesús en esa dimensión? Es una oración de angustia, pero es una oración en soledad. ¿Dónde están los distingueros? Durmiendo. Y cada vez que Cristo se levanta del tiempo de oración, ¿qué les dice? No habéis podido velar conmigo. ¿Por qué dormís? Cristo dijo a Pedro, no te duermas, se vigilante, porque en torno a ti está ¿quién? El tentador. Que está procurando que caigas en la tentación. Ahora, permíteme añadir algo más. Cristo está angustiado, está llorando con gran amor y lágrimas, es intensismo que siente en su alma, lo que pasa en su interior. Dice, es una angustia mortal la que me llena. Está orando en soledad, todos durmiendo y él orando. Pero, permíteme, concedo esta licencia. No me gusta para nada dejar volar la imaginación y menos en el público. No me gusta decir absolutamente nada que no tenga base bíblica para decirlo. Déjame con una pequeña base bíblica explicarle otra situación. Velar y orar para que vendréis en qué. Luego significa que estar en tentación es el resultado de la hoja de tierra, del tentador. Durante todo el ministerio de Jesús, desde su nacimiento, Satanás ha procurado impedir que, que se produjera la cruz. Está entre los niños, matemos a todos para que muera y no haya cruz. Durante la tentación. ¿Por qué vamos a pelearnos tú y yo? ¿Por qué vas a ir a la cruz? Los reinos de puto son míos porque a mí me fueron entregados. Que vos se los quieres de tu lugar. Pero hay que variar el programa, no hay cruz. Durante su ministerio han buscado, han procurado que le tirasen piedras o te lo despeñaba. Y ahora llega el final. Ya está la cruz. Permíteme decirlo así, de esta manera. En el silencio del huerto, en la profundidad de la noche. En un momento en que los gemidos de Cristo decaen. Siento un alemón. Es un peruí que viene. El más grande de los ángeles. El más perfecto de los seres celestiales. Viene el hijo de Cristo. Y se acerca el Señor. Y le dice. Hijo de Dios. ¿Por qué aún dices? Mira, ¿dónde están los 11 que han convivido contigo durante este tiempo, estos 3 años? A quienes has cuidado con el pelo. ¿Qué hace? Bueno. No tiene ningún interés en ti. Y mañana por la mañana en Jerusalén yo voy a levantar las multitudes que habiendo sido bendecidas por ti. Va a clamar, crucifítale, crucifítale. ¿Por qué no regresas al cielo? ¿Por qué no vuelves a tu tono de gloria y eres adorado por los ángeles? Y recibes la plentesía que te corresponde como Dios. No sabes que estos hombres no tienen ningún tipo de valor. Y que su destino es el infierno a causa de su pecado. Déjalos que se mueran. Y en medio de esa intensidad, el alma humana de Jesús dice. Y si tú no mueres por ellos, ¿quién morirá? Y si tú no das su vida en tu vida por ellos y asume su lugar, ¿quién lo hará? ¿Cómo podrán ser salvos si el Salvador no ocupa su lugar en la vida? Y la intensidad de la agonía es tan tremenda que en su don de Cristo es como de grandes cosas que ganan. Y en medio de esa enorme reconmoción física y espiritual, el Padre sabe que su humanidad le necesita un aliento especial. ¿Qué hace? Envía un ángel del cielo para fortalecer. ¿Qué le dijo el ángel a Jesús? ¿Lo sabes tú? Yo no. Pero me voy a la carta a los hebreos y descubro estas palabras. Por el golpe opuesto del ángel de él, sufrió la cruz menospreciando el otro. De manera que el ángel traería al Señor en su humanidad la enorme dimensión de una multitud de salvos a lo largo del tiempo. No solo de salvos en este tiempo, sino de los salvos antes de la cruz. No hay salvación para los anteriores a la cruz si no hay cruz. ¿Me estás siguiendo? El apóstol Pablo dice que simplemente Dios pasó en su paciencia por alto los pecados pasados. ¿Por qué? Porque delante de él estaba la ejecución de la cruz. Dios vive siempre en tiempo presente, ¿verdad? El tiempo es para nosotros. De manera que cuanto más lejos la criatura está del Criador, más distancia hay en el tiempo. Yo a veces explico esto de una forma muy simple. El tiempo es como un ángulo. ¿Sabéis lo que es un ángulo? Muy bien. Las dos bicetrices del ángulo, las dos brezas del ángulo, cuanto más se apartan del punto que lo genera, más distancia hay entre ellas, ¿verdad? Yo tengo que recorrer mucho más espacio. Pero a medida que yo voy desentiendo hasta el punto hay entre los espacios. Y cuando estoy en el punto, ¿para qué espacio hay? Ninguno. Dios es el punto que genera todo cuanto hay. Mientras nosotros estamos en el tiempo, él está en la eternidad. Para Dios las cosas son siempre presente absoluto. Se cumple ya. No importa en qué distancia nosotros estemos de Dios. Dios vive siempre en el tiempo presente. Y este Dios admirable en Jesucristo sabe que la obra de redención consiste en que él se ha desamparado por nosotros en la cruz. Esta angustia tremenda de Cristo ahí en Gesemaní tiene que ver con el cumplimiento final de su operación salvadora en la cruz del Calvario. Ahora, el apóstol Pablo nos dice en la cruz del Calvario que él fue hecho por nosotros maldición. Para que nosotros podamos ser, ¿qué? Hechos bendición. Hechos perfectos en Cristo justificados. Ahora mira, la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo a quien. ¿Verdad? ¿Sabes lo que es la reconciliación? La reconciliación es literalmente un cambio de posición. No dice nunca que nosotros no reconciliamos a Dios. Dice que Dios nos reconcilia con él en Cristo. Cuando Dios crea, al hombre lo crea en un estado de comunión perfecta entre el Padre y el Hijo. La Biblia dice que en el principio el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y esa preposición con Dios es una preposición que debiera ser traducida por otra española o castellana que no se usa para nada. Esa preposición cabe. Yo voy a decir, esta mañana yo cabe, Gabriel, ¿qué dice este? No se entera de lo que dice. La preposición cabe es una preposición de posición y de frontalidad. Es decir, Dios estaba con Cristo, el Padre frente al Hijo en diálogo de comunión eterna. Dios crea y todo cuanto crea, se crea entre el Padre y el Hijo en la presencia del Espíritu. El Padre que genera la idea, el Espíritu que da la voz de autoridad, perdón, del Hijo. El Espíritu que ejecuta con su poder omnipotente el plan de Dios y hay comunión entre los creados y el creador. Y de pronto un elemento de esa creación, que es el hombre, sale de la comunión con Dios y se coloca a las espaldas de Dios por gusto personal. Y se convierte en el espíritu de Dios. Y de pronto esa comunión entre el Padre y el Hijo en diálogo, por supuesto que sí. Y viene la cruz. Y en la cruz del Calvario, el Padre da espaldas al Hijo a causa del pecado del mundo puesto sobre él. Y cuando el Padre da espaldas al Hijo, coloca al mundo que estaba a sus espaldas del Hijo. Y puede venir a los hombres con un mensaje de reconciliación, con un mensaje de esperanza, con un mensaje de salvación. Porque Cristo, en la cruz del Calvario, murió nuestra muerte espiritual. Hay momentos en que la teología debe guardar silencio. Ir más allá es salirse de las faltas que la Biblia te revela. ¿Qué ocurrió en ese momento? No lo sé. Perdonadme. No me importa. Lo que sí sé es que el Verbo Eterno de Dios es hombre. Descendió a las partes más bajas de la tierra. Para poder hacer salvo a llegar más perdido del hombre. Quiero conocer con toda claridad que en esa cruz del Calvario, Dios habilita la libertad para mí, eternamente, porque creo que Cristo, ocupando mi lugar, cancela la deuda de mi pecado. Puedo decir esta mañana, y lo digo con mucha revelencia, pero quiero ver la actitud, ya no hay ninguna condenación para mí, porque estoy en Cristo Jesús. Esta es la gran bendición de la cruz, pero es la gran bendición resultante de la agonía de Gesemarí. Ahora ya he visto, ya hemos visto Gesemarí, ya hemos visto la angustia del Señor, ya hemos visto la dimensión de la carga, ya hemos sentido o visto sus lágrimas y sentido sus lamentos con un gran clamor y lágrimas en oración, quiero avanzar a la lección de Gesemarí. Gesemarí es la gran lección del amor de Gesemarí. ¿Por quién es amorico Gesemarí? ¿Tú crees que aquellos doce tienen derecho a la laudación? Aquellos doce que estuvieron con Jesús, déjame decirlo, con mucha reverencia, mucho respeto, pero yo me incluiría en ellos, eran doce grandes calamidades. Nunca supieron nada, nunca entendieron nada, nunca tenían un camino seguro, nunca. Eran así. ¿Merecía que Dios? No. Pedro dice al Señor, Señor, que todos te dejen, yo no. Y poco después está durmiendo y ha dejado al Señor. Pedro, Pedro, antes que el gallo nace, me vas a ir. No, no, efectivamente, así fue. Este era Pedro, igual, lo mismo, y el otro, lo mismo. De manera que todos eran así. Pero no ellos, dejémoslos allí. Son once hombres. El número doce ha salido para su destino eterno. Para vender por treinta piezas de planta al maestro. Dejémoslos allí. Y tú y yo, ¿qué? Escucha la Biblia. Nosotros nacemos en pecado. Somos pecadores. Pecamos continuamente contra Dios. Por tanto, somos hijos de ira. Lo mismo que los demás. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que el único derecho que tenemos, el único crédito que tenemos al de Dios, es que Dios derrame su ira sobre nosotros, nos conjunta eternamente, nos manda al infierno, y perezcamos para siempre. Ese es el derecho mío. Ese es el derecho mío. Lo que me sorprende, es que frente a personas, con este derecho nulo, somos el objeto del amor de Jesús. Leo en Juan. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó. Significa que los amó infinitamente. Solo Dios puede amar de esta manera. Porque el amor de Dios es alcanzar al que el hombre el derecho rechazaría. Muchas veces, yo no quiero amar a nadie porque me dejo a otros, a los, porque me resultan simplemente antipagados. O porque son contrarios a mí, o porque no sé por qué. Pero Dios amó infinita, plena, absolutamente a cuantos. A todos. Mi prueba de ello es que tú y yo estamos aquí esta mañana, en su presencia, y él siente contentamiento. El contentamiento de Dios con su pueblo, no es porque somos evangélicos, ¿eh? Ni porque somos metodistas, o prebiterianos, o bautistas, o pentecostales, o hermanos libres, o hijos de hermanos, pero hay más. Dios no nos ama por lo que somos, ni se complace de nosotros por lo que somos. Se complace de nosotros por donde estamos. Estamos en Cristo. Y la gran bendición es que cuando Dios te vea a ti y a mí en la reunión del domingo, o en el trabajo de la semana, te está viendo a través de quién? A través de Cristo. Escucha la Biblia. Mira qué bendición. La invitación que nosotros tenemos es acceder permanentemente a qué trono. El trono de Dios se ha cambiado para mí de un trono de ira a un trono de gracia. ¿Por qué? Porque Cristo ocupó mi lugar. No sé si yo entiendo esto. Déjame por ahí. Imagina, no te lo vamos a imaginar. Luego cuando habléis con amigos por ahí, dicen, penecillos, es un imaginativo. Nos ha dicho cosas que se imaginó. Bueno, imagina. El tentador es el acusador de los hermanos, ¿verdad? Sí. Y de pronto el acusador de los hermanos llama a arrebato al buen infinito que es Dios mismo. Y dice, siéntese rápidamente en el tribunal de tu justicia, tengo una acusación. Y el Dios de la Biblia se sienta en su tribunal. Y Satanás viene y le dice, ¿conoces a un hombre que se llama Samuel Dependidos? ¿Es que claro, chavito, naturalmente? Que sí, tú sabes cómo es. Sí, lo sé. Tú sabes que, tú dices que tiene que amar a los hermanos y no los ama mucho. Sí, lo sé. Y tú sabes que, aparentemente, es de una forma y por dentro es de otra. Es una hipócrita. Sí, lo sé. Y tú sabes que, de vez en cuando, piensa lo que no debe. Por tanto, está cometiendo un pecado. Sí, lo sé. Y tú que dices, como juez del universo, ¿qué has hecho tú conmigo? La paga del pecado que es. ¿La paga del pecado que es? Por tanto, si tú lo dices, yo vengo a reclamar que muero. Porque tiene derecho a morir. Porque tú lo has dicho y eres verdad. Y el Dios de la Biblia dice, es cierto. La acusación correcta. Por tanto, ejecútese la justicia. Y Samuel Pérez, mi Dios, muera por su pecado. Y cuando el Dios de la Biblia levanta la espada de su justicia para descargarla sobre él. Una persona se levanta en el cielo y dice, yo soy eso. Y extiende sus manos de la grada. Y dice, no hay ninguna condenación para él. Porque yo ocupé su parte. Y el tentador, sin acta de acusación, tiene que salir de la presencia de Dios. Va a venir a ti cada domingo, cuando vienes a la Biblia. ¿Te ocurre a veces? Bueno, no viene el tentador de golpe a todos, porque no puede estar presente. Todos no son ni presentes. Pero un día los unidos a los hijos. Y te va a decir, tú vas a la biblia de la mañana, vas a adorar a Dios, vas a participar de la Santa Cena. Vas, mira cómo eres tú, ¿eh? ¡Qué vergüenza! ¡Qué calamidad más grande! ¡Eres aborrecido y aborrecible! Y vienes al punto, con una espada y te sientas ahí. Oye, me he dicho, Señor, ¿qué es lo que Satanás quiere que tú sientas? Eres una miseria. Cuando Satanás venga de esta manera, dices, sí, Señor. Y todo el día, pero la sangre de su hijo, ¿me limpia de qué? Y entra con poco de culpo. Y alaba a Dios. Yo contaba el otro día, no sé dónde, que en mi iglesia tenía una pareja de hombres, en el mayor, viejecitos, que se llevaban matrimonio de años. Y, por eso, no sé si lo llevaban matrimonio de años. Y, por eso, también, alaba, a Dios mío. Y, por eso, no sé si se llevaban matrimonios de mí. Y a Dios mío, yo, 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 un día, no sé si lo llevaban matrimonio. Gracias.